Asimismo nos encontramos en el Museo Cristina García Rodero porque el concejal de Cultura y Festejos Juan Sebastián López Verdonces ha presentado la séptima edición del famoso Winter Festival, acompañado también del pre-winter y del casi-winter. Un festival que abrirá a las 8 de la tarde el grupo barcelonés Los Rebeldes, que celebran su 45 cumpleaños. Una noche winter que continuará con el rock and roll, blues y swing de Tennessee. Otra de las inconfundibles voces de los 80 y 90 es cómplices, dúo formado por Teo Cardalda y María Monsonís. Un winter que Tan Tan Go cerrará a la una de la mañana con la particular voz de Javier Campillo. Este evento que aglutina lo mejor de los años 80 del pop español y en este caso, en esta edición, en la séptima edición, le corresponden a los siguientes grupos. A Los Rebeldes, a Tennessee, a cómplices y a Tan Tan Go. Esto sería el winter, empezará a las 8, la actuación del primero de los grupos que abrirán Los Rebeldes. A continuación será Tennessee, seguido de cómplices y cerrarán Tan Tan Go. Se prevé que la última actuación sea a la una de la noche. De forma paralela, la asociación Puerto Rock trabaja en el cartel de los conciertos del pre-winter, que se realizarán los días 23 y 24 de febrero en diversas salas de la ciudad. Mucho menos lo que es bandas locales, moviéndose por diferentes locales de la ciudad, totalmente gratuito, acceso gratuito, en una sesión, a mí me gusta llamarlo non-stop, perdonad por el anglicismo ridículo que no viene al caso. Y ya está, más de lo mismo. Estamos trabajando ya, recopilando los grupos interesados, vamos a mantener una reunión con los hosteleros, puesto lo que comentaba antes, los tiempos han sido distintos este año, tiempos de organización. Las entradas ya pueden adquirirse al precio de 25 euros en taquilla del Auditorio Municipal, siendo de 30 euros en la taquilla el día de los conciertos. Gracias. 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 Gracias.